200 metros estilo de pecho El hombre fuerte de esta prueba, Kosinski, de la Unión Soviética y Job de Estados Unidos, luchan por el primer lugar En la última vuelta, cuando Kosinski ha rebasado, el mexicano Felipe Muñoz se decide a ganar El tibio Muñoz se adueña del triunfo, rodeado de un júbilo general legítimo y comprensible Latinoamérica obtiene su primera medalla de oro en esta Olimpíada México posee campeón olímpico ¡Gracias!